Todos quieren con nosotros, algo bueno tenemos, porque nadie se quiere arrimar a alguien que no tiene algo muy bueno y menos en política. Lo tenemos, con orgullo además. Y la segunda es otra que, de hecho era Jorge Robledo que me la manifestaba, y tiene que estar pasando algo muy extraordinario con nosotros porque los insultos van creciendo de manera exponencial. Eso significa que está pasando algo extraordinario con nosotros. Cada día más insultos, cada día más agresiones y eso significa que tienen miedo. ¿Tienen miedo en qué sentido? En que nosotros nos juntamos en esta diferencia, nos juntamos para hacer otra política. Por supuesto a nosotros nadie nos tiene miedo porque vamos a agredir, a golpear, a pegar, jamás en la vida. Somos diferentes, lo cual es una riqueza. Si quiera que somos diferentes, entonces tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque vamos a ganar nosotros las elecciones, vamos a romper con el esquema política tradicional y además lo vamos a hacer con serenidad. Entonces quieren con nosotros y a nosotros nos alegra, porque son muchas las personas que quieren en Colombia estar con nosotros, porque rompemos con ese esquema de polarización y no estamos en el repetir el sí y el no o Santos con Uribe. Ya está bueno, ya está bueno. Ya está bueno.